El territorio urraeño alberga tesoros y vida. En la vereda El Saladito se celebraron los 100 años de Doña Isaura, quien demuestra que la edad es solo un número, porque la jovialidad que hay en su corazón demuestra que aún posee mucho amor para dar. Un saludo a la familia Urrego Cerna, en especial a mi tía Aura, en este día tan especial. Tía, para ti no tengo sino palabras de agradecimiento y bellos momentos que pasé a tu lado. Tía, deseo para ti mucha felicidad, de verdad que me alegra muchísimo que Dios te siga bendiciendo con mucha salud, con mucha salud para que sigas siendo esa mujer berraca y emprendedora. Eres una mujer de admirar, eres un ejemplo de mujer. Que Dios bendiga a la madre que tengo tan hermosa, que sea un feliz cumpleaños y que tenga muchos, muchos más años para poder estar junto contigo. Hoy cumpleaños, la mujer más bonita, más hermosa del mundo. Y lo mejor de todo es que es mi abuela. Mita, feliz, pero feliz, feliz, feliz cumpleaños. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Te mando muchos besos. Te adoro. Muchas gracias a todos, les agradezco toda la formalidad y por el cariño que han tenido conmigo. Contenta, bueno, que me ha dado, y la Virgen Santísima me ha dado todos sus años. Si quieren que me, si me quieren regalar otros cienes, los recibo. Un perfil, y empieza el corazón de fútbol a cultivar un sueño. En medio de la celebración, Doña Isaura se sintió feliz en medio del evento, vigorosa como aún lo demuestra. El festejo necesario. Ella no merecía menos, debido a que es un ser que alberga la experiencia y sabiduría que le ha dejado su vida durante el siglo presenciado. Hay que ser algo más bonito. Vivir con todos mis hijos, que son todos buenos, muy lindos, queridos, muy cumplidos conmigo y todos me quieren mucho. Y entonces, ¿qué más quiero yo en la vida? Vivir bien, contenta con mis hijos. Y con toda mi familia. Y con todas mis amigas aquí, que son muy lindos todos. El consejo es que cuiden todos, que tengan mucho amor, mucho respeto a sus amigos, a sus compañeros, a sus vecinos, a todos, que todos vivamos con amor a Dios y a la vida. Una vida que convocó a grandes y chicos de la comunidad, propició la integración y, ¿por qué no?, la nostalgia que se despertó en medio de las melodías, los abrazos y el amor expresado a Doña Isaura, quien dice que, si Dios le brinda 100 años más, 100 años más los vive con alegría y vivacidad.